Usted estaba enterado, señor presidente, que en esta importante obra participan exfuncionarios que estuvieron en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de su gobierno. Sí, mire, yo nombré al ingeniero Cedric Escalante, él estaba de subsecretario de Comunicaciones y le pedí que nos ayudara coordinando esta obra, que es prioritaria. Es una obra que se había iniciado en el sexenio anterior, como otras, se detuvo, se dejó abandonada y consideramos que es una obra benéfica, nos va a permitir regar de 30 a 40 mil hectáreas, va a significar generar energía limpia, barata. Es una muy buena obra, también va a ayudar a que se abastezca de agua al sur de Sinaloa. Yo tengo 50 programas que considero prioritarios y ahí no son cargos, sino encargos. Entonces, no interesa la jerarquía, sino lo que me importa es que la persona responsable sea eficaz y cumplamos en calidad, en el manejo honesto de los recursos, en tiempo, que no hagamos nosotros lo mismo de dejar las obras sin terminar, porque el propósito es acabar todo. Incluso a finales del 23 terminamos todas las obras que tenemos en proceso. Entonces, yo propuse al ingeniero Ocedri, nada más que es una supervisión de obra, no es una empresa. La empresa constructora es ICA, que ya tenía el proyecto desde el sexenio anterior y estaba parado. Entonces, lo que hicimos fue recontratar y liberar fondos, porque estaba parada por falta de dinero. Ahora ya tiene presupuesto y no le va a faltar presupuesto a la obra, pero no lo maneja ninguna empresa. Esta es una supervisión especial que depende de la Comisión del Agua. O sea, ahora el ingeniero Ocedri depende de la Comisión del Agua. ¿No ejercerá presupuesto este grupo? No, no, es nada más lo que puede significar sus honorarios, el pago por el trabajo de supervisión. Y le tengo confianza al ingeniero Ocedri. Y lo considero un técnico eficaz, profesional. No lo corrí, sino me pidió, no puedo estar aquí, ya no tengo buena comunicación. Hablé con el secretario, también él estuvo de acuerdo, que me ayudara en esto, en lo de la presa Santa María. Así está.